En muchas universidades de todo el mundo, también aquí en Valencia, algunos docentes se han puesto del lado de las protestas. Es el caso de Jorge Ramos, profesor y doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Gracias por hablar con nosotros. Un placer, igualmente. ¿Por qué has decidido unirte a esta acampada, a esta protesta? Bueno, yo creo que estamos en un momento histórico de solidaridad con el pueblo palestino. Estamos viviendo el peor genocidio de nuestras vidas y la causa palestina es ahora mismo la causa de la humanidad. Por lo tanto, creo que es una obligación moral y humana poner nuestro granito de arena para que acabe este horror. Jorge es experto también en el conflicto. ¿Cómo valoras el papel de la comunidad internacional? ¿Los pasos que han dado, los mensajes que han ido lanzando? Bueno, yo siempre digo que el armario de la esperanza del pueblo palestino está lleno de resoluciones, lleno de discursos, lleno de palabras, pero vacío de hechos. Y ahora, más que nunca, es el momento de cambiar las palabras por los hechos, dejar de comprar y vender armas a Israel, dejar de tener relaciones con Israel, simplemente para que se cumpla el derecho internacional y los derechos humanos, como pide la campaña BDS, que es la mayor coalición de la sociedad civil palestina. Jorge, ¿crees que estas protestas estudiantiles pueden cambiar la actitud de Estados Unidos, de Israel, o terminarán por sofocarlas? Yo creo que pueden tener un papel fundamental. De hecho, son numerosos los símiles que se están estableciendo entre las protestas contra la guerra de Vietnam, las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam y también contra el apartheid en Sudáfrica en los años 80. Entonces, yo creo que en este momento tan importante es fundamental que se sume el mayor número de personas, de organizaciones de la sociedad del posible y se deje de ser cómplice y de colaborar con un régimen que ya son 76 años de violación sistemática y masiva de los derechos humanos. ¿De estas acampadas, con qué mensaje, con qué elección te quedas? Bueno, yo creo que uno de los momentos más bonitos que vivimos aquí en la acampada palestina de la Universitat de València fue hace unos días cuando compañeros y compañeras palestinas nos pusieron mensajes de audio de WhatsApp que nos enviaba la gente desde Gaza, en inglés, y la palabra que más predominaba era hope, esperanza. Y como decía el poeta palestino Mahmoud Darwish, hacemos lo que hacen las personas que están desempleadas, las personas que no tienen trabajo, las personas que están presas, y lo que hacemos aquí es precisamente eso, alimentar la esperanza. No se me ocurre mejor palabra para acabar el reportaje que esa esperanza. Gracias, Jorge. Muchas gracias.